Música Hola amigos, bienvenidos a la Dinopedia con dos viñetas y axe Y el día de hoy vamos a hablar sobre el Sucomimus Tenerensis En esta ocasión estaré acompañado con mi amigo Spinosaurus Inferniadius Así que comencemos El Sucomimus es un género representado por una única especie de dinosaurio terapodo espinosauido Que vive a mediados del periodo cretácico Hace aproximadamente 125 a 112 millones de años en el Actiense En lo que actualmente es el norte de África Tenía una longitud de 12,30 metros Una altura de 2 a 3 metros Y un peso de 6 toneladas El Sucomimus es distinguido a partir de la vela que había en su espalda Mucho más pequeña que la del Espinosaurus También por el tamaño de sus brazos y por la forma de su cráneo Repleto de dientes cónicos curvados levemente hacia atrás para desgarrar la carne de sus presas Las cuales en su mayoría eran peces Ahora me toca, la Universidad de Chicago Paul C. Sereno su equipo realizó en 1998 un nuevo hallazgo en el Sahara Cerca del desierto de Tenere en Níger Restos de fósiles que representaban cerca de dos tercios del esqueleto de un carnívoro casi enorme Tras nombrar al dinosaurio criatura Sucomimus, por la forma de su cráneo de cabeza El equipo dio a conocer el resultado a la comunidad científica mundial Oh me olvido lo siento Un error en realidad lo he descubrido en 1997 Y en el 1998 fue nombrado creo El Sucomimus comía peces como el Mausonia Oh me equivoco y también podría ser que haga caroñerismo y comiera carne Es posible que cace otros animales Tipo cocodrilo El Sucomimus convivió con el Lepidotus, Mausonia, Lurusaurus, Ouranosaurus, Nilegesaurus, Cretops creo que así se llama O si le falta algo me avisan Y el Carcharodontosauridae, Eorcarcharia Bueno me despido y gracias por invitarme Fue un placer mi estimado El nombre Sucomimus significa imitador del cocodrilo debido a que su cráneo era muy parecido a un cocodrilo Y bueno amigos míos eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Adiós